Cuadra 2 de la Avenida República Dominicana en Jesús María No despegue la vista de esta pareja que camina por los exteriores de una galería comercial. El hombre lleva a un niño en brazos mientras que la mujer empuja un coche de bebé. De pronto el hombre, quien en todo momento tiene al pequeño a su lado, ingresa tras esta señorita, quien tiene la mochila abierta. Una vez adentro, el sujeto carga al pequeño e incluso le da pase a este grupo de mujeres para que no presencien lo que está a punto de hacer. Cautelosamente mete la mano izquierda a la mochila de la señorita, quien está distraída consultando por algunos productos. El ladrón sostiene con el otro brazo al pequeño, quien no tiene la mínima idea de lo que está sucediendo. Una vez que logra robar el celular, lo esconde entre las piernas del menor y sale del lugar. Afuera del local lo espera su cómplice, quien había estado haciendo de campana, y huyen junto a su pequeño hacia la Avenida Brasil. Mira, ¿qué podemos hacer? Creemos que son los padres que necesitan acompañar a sus hijos o no tienen dónde dejarlos, ¿no? Y se ayudan con sus hijos, pero los utilizan. ¿Cómo saber esa persona si está utilizando o no esa criatura, si es un padre bueno o no es un padre bueno o no una mujer buena o mala? No sabemos. Yo pienso que está mal porque hay trabajo, pueden buscar trabajo y trabajar, porque son jóvenes, no son ancianos. Los comerciantes del Centro Comercial República Dominicana detallan que no es la primera vez que este tipo de robos se comete en la zona. A una chica, una clienta de acá también que salió, fue a la vuelta a comprar y le abrieron la cartera, la tenía abierta y le sacaron el monedero con su tarjeta, su dinero, todo. Nosotros como no tenemos seguridad, le ajustan las cámaras, pero no les interesa a ellos. Ellos entran como si nada, se roban y ya, pues ¿qué van a hacer? Ellos exigen ahora ayuda a la policía para que puedan reconocer a esta pareja, que no solo expone al peligro a su hijo, sino que están al acecho de nuevas víctimas. A los de Serenajo, que ellos son los que están constantemente, ellos pueden reconocerlo al señor este. Pero me parece sí a ver por la cara y por su rostro, que si no es acá en esta recta, es acá en Marques. La cámara nos va a ayudar en eso, y va juntamente con la policía, si se acerca la policía a hacer evaluación como usted lo está haciendo ahorita, se dedicaría a ver la cámara y podía escanear esa foto y avisar, pues ¿no? Los rostros de estas personas han quedado registradas en video. Si usted los reconoce, no dude en realizar la denuncia correspondiente.